Bueno, pues hoy vamos a hacerle un resumen a Sonic Heroes. Sonic Heroes es el primer juego multiplataforma de Sonic. La Dreamcast acabó en la mierda y decidieron sacar a Sonic en las otras plataformas de la actualidad en ese momento. Las cuales son Gamecube, Playstation 2, Xbox y PC. El juego en este caso varía un poco con respecto a los dos anteriores. Para empezar, controlamos a tres personajes al mismo tipo con tres variaciones. Las cuales yo las llamo el Corre Mucho, el Esclavo Volador y el Reparte Guantazos. En fin, dicho esto, vamos a ver qué historias tenemos disponibles. Al comenzar, de entrada tendremos cuatro historias a elegir. Si las completamos, desbloquearemos una final. Venga ya, también voy a hacer resumen de la historia final. ¡Estoy harto de no poder hacer spoiler! Tenemos el Team Sonic, el Team Dark, el Team Rose y el Team Chaotix. Vamos a empezar por el Team Sonic, formado por Sonic, Tails y Knuckles. ¿Qué? ¿Os pensabais que iba a decir lo de la enchilada, eh? Os he pillado, no mintáis, es así, así funciona. La historia comienza con Sonic corriendo por un desierto. Porque sí, porque es lo suyo. Entonces aparecen Tails y Knuckles con el Tornado 2 comentándole a Sonic que Eggman es muy malo y que quiere hacer cosas muy malas. Otra vez. Y yo no sé vosotros, pero la carta esa de Eggman es la mierda más estúpida que se haya podido inventar. Si puedes reproducir un vídeo con audio, ¿para qué mierda quieres el texto? ¿Qué sentido tiene eso? La próxima vez le mandas una cinta de vídeo o si quieres un audio por Whatsapp, pero no hagas eso, por Dios. En fin, Tails le pregunta a Sonic, ¿qué hora es? Y Sonic responde, ¡hora de aventuras! Y ala, a buscar a Eggman. Fin. Vamos con el Team Dark, compuesto por Shadow, Rouge y Omega. Rouge se cuela en la base secreta de Eggman buscando su tesoro más escondido porque al parecer trabajar para el gobierno le deja bastante tiempo libre. Dentro de una cápsula encuentra a Shadow, que nada más despertar se da cuenta de que la superagente secreta y supercualificada Rouge no se ha acordado de mirar si había alguien vigilando la base de Eggman. Ese alguien es Omega, que empieza a disparar por todos lados a ver si se carga a alguien porque le apetece. Rouge hace de mediadora y les demuestra que la violencia no es la respuesta. Al parecer, Shadow ha perdido la memoria y la capacidad para sonreír. Omega está enfadado con Eggman porque se fue a por tabaco dejándolo ahí tirado y busca venganza. Y Rouge está empeñada en encontrar ese secreto que guarda Eggman, por lo que decide formar un equipo con estos dos para buscar al carahuevo. Venga ahí, eh, Rouge, utilizando a las personas como objetos. ¡Pero qué buena persona eres! ¡Sí, señora! ¡Un aplauso! Sarcasmo. El Team Rose, compuesto por Amy, Cream y Big. Este equipo surge con un único propósito, encontrar a Sonic. Amy quiere acosarle como de costumbre y para los dos restantes, Cream cree que el erizo ha secuestrado a una de sus mascotas y Big cree que Froggy y Sonic tienen una aventura y eso él no puede tolerarlo. Por lo que los tres deciden ir a buscar a Sonic y aclarar cuentas. Sigamos con el Team Chaotix, compuesto por Espio, Charmy, Vector y Mighty. Ah, disculpa, pero Mighty ya no está con los Chaotix. Ah, no. Entonces... ¿Dónde está Mighty? Los Chaotix vuelven a aparecer después de tantos años en un nuevo juego, esta vez como agencia de detectives. Y al parecer como detectives no valen una mierda porque están aburridos, no, los siguientes. Hasta que Charmy trae un paquete con un walkie-talkie del que empieza a salir una voz que asegura pagarles bien si hacen lo que se les pide. Y como están desesperadillos, pues aceptan tal cual. ¿Qué os pasa, chicos? ¿No os llega para el alquiler? Y ahora vamos con la historia final, compuesta por... toda la peña que he presentado hasta ahora. Los cuatro equipos acaban llegando al mismo lugar donde todo resulta ser una trampa de Metal Sonic. Que parece haberse estado preguntando desde que lo vimos en aquella vitrina en Sonic Adventure. ¿Pero qué hago yo aquí? Dejando que este payaso me mande. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¡Mi sueño era ser arquitecto! Así que se revela encontrando la clave para ser la puta hostia en todos los aspectos. Mira, si hasta lleva una capa molona. Eso da mucho carisma, caballeros. Un momento, ¿quién ha puesto esa foto de...? Todos los equipos tendrán que trabajar juntos con el Super Power of Teamwork para derrotarle. Y cuando llegue el momento épico de ver la batalla final, Sonic se transformará en Super Sonic. Y Tails y Knuckles... No, ellos solo tendrán un escudo brillante y harán un poco de bulto, nada más. ¡Y ya está! Resumen de Sonic Heroes 8. ¿Qué quieres más? Ya sabes qué hacer. Deja tu like, un comentario y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!